Buenos días, me llamo Begoña. Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho tú. Yo no conocía prácticamente nada de esto. Yo soy de secundaria y ahora mi intervención va a ir un poco en este sentido. Estos programas que a mí me parecen, no sé, no los conozco, pero sí me parecen fundamentales, pero yo quisiera saber realmente luego cuando nos vamos a secundaria a las asignaturas, que todo está desdoblado por asignaturas, donde cada profesor ya es especialista, entra en planteamientos de tutoría y muchas cuestiones que se tratan y tal, ¿no? Pero cuando has dicho que en Europa uno de los grandes problemas, tanto a nivel social como académico, es el tema de que los chicos tienen peores resultados y más cosas, quisiera saber si conoces experiencias donde para obtener una mejoría en resultados tanto de chicos, por ejemplo, como de chicas, se entra al análisis, a las investigaciones más al detalle de cómo hay que hacerlo, porque realmente si no estamos un poco dando la vuelta al mismo círculo, ¿no? Es decir, tenemos por una parte una visión más social de toda esta cuestión y por otra parte tenemos una cuestión más académica. Evidentemente, si los alumnos, los chicos no están implicados y cómo se tiene que llevar a cabo todo este tema, llegamos a tener los mismos resultados. En el caso de las chicas, yo soy de ciencias, pasaría algo parecido en matemáticas y ciencias y con las vocaciones científicas y demás, ¿no? Entonces, quería saber si conoces de experiencias que entren ya más al detalle en secundaria. ¿Eh? Vale, gracias. Mira, en el grupo donde trabajo yo, no sé si, bueno, y si no te lo digo ahora para que entres por lo menos en la web, está una compañera nuestra que es Nuria Solsona. ¿La conoces? Nuria ha venido ahora hace poco, sé que habéis tenido en julio un congreso bastante importante y ella venía como ponente. El trabajo que hizo Nuria, por ejemplo, de… Digo para todas, para que veáis. ¿Qué fue lo que hizo Nuria? Precisamente al ser ella de secundaria y ser de química. Entonces, lo que hizo fue desarrollar una metodología en química que era trabajando la química desde la cocina. Entonces, es la ruptura sistémica y metodológica de cómo tratar todos los elementos químicos a través de trabajar salsas, pasteles, y les iba especificando a todas las criaturas para hacer un pastel o para hacer una magonesa o para hacer un tal o para hacer un cual se necesita esto que es sodio, esto que es una base, esto que es un ácido, esto que es… ¿me entiendes? Es decir, se puede tratar desde ahí o, te puedo decir, en historia, Dolores Juliano, que es una antropóloga que ahora ya es muy mayor, debe tener Dolores 80 años, con un grupo de profesoras de secundaria, hicieron la parte de historia desde la mirada de las mujeres que nunca han estado en la historia. Entonces, lo que hicieron fue la investigación. Te vale menos esto que te estoy diciendo porque es, por así decirlo, de letras. Volvemos al sistema binario y no inclusivo. ¿Qué hicieron las mujeres en la Edad Media? ¿Cómo pudieron las mujeres que tenían educación se juntaban en los beguinatos en la mitad de Europa para poder trabajar juntas y demás? ¿O cómo crearon los conventos precisamente para poderse cultivar en la lectura y en la escritura? ¿Cuáles fueron las mujeres en la Edad Moderna? ¿Recaptaron? Es decir, se puede desde secundaria concretamente y hay muchos elementos. Es decir, concretamente te puedo… ahora mismo las webs no las tengo, pero las tengo recogidas. Las puedo mandar a Fernando y que os las pase, vaya, para la gente secundaria de trabajos. Después, respecto a Europa, el país que está en estos momentos, ya lo sabéis, es Finlandia, que es el gran faro referente. Y con secundaria yo no he leído nada. He leído mucho más de primaria y más de lo que es la organización escolar en sí misma. En secundaria siempre ha sido más complejo. Lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho proyectos de coeducación de las primeras… Cuando nosotros desarrollamos la metodología… Esto está en un cuaderno de coeducación, que es el cuaderno número 12 de coeducación. Se llaman… está en catalán y en castellano. Cuaderno de coeducación lo hicimos Javier Bonal y yo, que es un colega sociólogo también de la Autónoma. La metodología no era tanto para primaria, sino para la educación en sí. Y es ver en el instituto cómo te aparecen, en qué asignaturas y cómo ir transformando. En el artículo este lo único que insistí es cómo hacer un grupo de trabajo, no específicamente el cómo. Pero en los cuadernos de coeducación tienes el cuaderno de ciencias y de tecnología, que creo que era el 7. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que era el 7. Y creo que además, a partir de ahí, ver qué se ha hecho en Andalucía seguro que hay. Y aquí en Euskadi también, estoy segura. Ahora mismo no tengo nombres. Y lo que sí que se está haciendo en la Politécnica de Barcelona es un grupo de mujeres científicas, que esta sí que te puedo dar, ahora no, pero te lo mandaré, su web, porque quieren hacer grupos de trabajo de mujeres científicas que están haciendo investigación con mujeres de secundaria. Es decir, mujeres que quieren cambiar la parte de tecnología, sobre todo viendo que lo que nos viene encima son el STEM, ¿no? Science, Technology, Mathematics, lo que fuera más. Ahora no me acuerdo más. Engineering. Entonces, desde ahí quieren trabajar y te pondré en contacto con ellas. Gracias. Antes de empezar el programa Naico, como decía, Emacunde desarrolló bastantes actuaciones en secundaria. Por eso luego terminó elaborando y desarrollando esto en primaria. Y queda material y hay publicaciones de esos años o de ese tiempo. En concreto hay, lo que pasa es que a veces es difícil de conseguir, pero por lo menos en el centro de documentación de Macunde, conseguir porque se haya agotado, porque entonces se publicaba sobre todo papel o libros o tal, y a veces luego no cuesta. Pero en el centro de documentación de Macunde hay. Y en concreto hubo un programa europeo, Pareco. Pareco, sí, señor. Eso es. Que se hicieron bastantes materiales para secundaria. No tanto ligados igual ya con asignaturas, como decía ahora Amparo, sino más bien para trabajar, pues, estereotipos y romper determinadas... Por lo que hemos visto ya desde quinto y sexto, y así te, no sé, igual tú puedes continuar con el tema, o sea, con el tema del fracaso escolar, las cifras de las chicas en Euskadi, en primaria, cuando terminan primaria y van hacia secundaria y tal, están dentro de los objetivos europeos. No de la media, sino mejor y dentro de los objetivos europeos. Sin embargo, los chicos tienen un porcentaje de desviación a la alta muy grande, de fracaso escolar y todo eso. A veces actuamos sobre eso solo con medidas, o cuando hemos actuado, con medidas técnicas o profesionales. Reducimos ratios, desdoblamos grupos, cambiamos metodología y aplicamos igual y igual a chicos y chicas. Con lo cual, las chicas siguen mejorando y los chicos igual mejoran algo, pero la brecha sigue ahí, ¿no? Y lo que hemos detectado, y con algunos centros que se han prestado a observar y tal, es que hay muchos chicos, demasiado chicos en primaria todavía, que dentro de esos estereotipos de lo bueno de ser chico y de ser chica y tal, pues, que está bien si eres un poco gamberro, si rompes las normas, siguen diciendo que ellos no estudian, que van a aprobar sin estudiar, empieza a verse un porcentaje que ve la escuela, entre comillas, para entendernos, como un mundo de mujeres, maestras, no hay maestros, no sé qué, pero luego en el patio es nuestro, el balón y el fútbol y el patio ya, ahí ya se me da lo que a mí por ser chico se me debe. Y muchos piensan que en la escuela, bueno, pero luego en el mundo del trabajo, también cuando llegue el trabajo ya me darán a mí lo que se me debe porque yo soy chico. Y con una mentalidad en ese sentido de que no entienden que hay un camino de esfuerzo, de preparación, de formación, que lo ven muy relacionado con las mujeres, con las chicas, y están esperando a irse al patio, a irse a la FP, a irse al mundo del trabajo, incluso sin cualificar, para, no sé. No, 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 estás exactamente, es que funciona así, funciona así y por esto, en estos momentos, para mí la importancia es empezar en infantil, y el infantil dándoles todas las estrategias que os decía ahora, es decir, tratarlos con suma ternura y dejar de decirles que la fortaleza es lo único que les define y la agresividad lo único que les define. Ayer hablaba con esta gente que tengo en casa y el señor que es director de cine, me decía que hacía 15 años o algo así, él trabajó con jóvenes adolescentes ingleses de los hooligans que iban a los partidos y, bueno, pues esto, gritos, amenazas, sabéis que se zurran continuamente y demás. Y la cultura, que esto yo no lo he estudiado tanto porque no ha sido el… Claro, yo me he dedicado mucho más a lo que pasa en la escuela adentro, no tanto en los jóvenes fuera. Pero me decía que la cultura, por ejemplo, él trabajaba en Hackney, en Londres, que es una zona dura, dura, dura. Decía que cuando les decía vamos a Oxford Street, que ya sabéis que es el centro de Londres y la calle… Decía no porque nos pegarán, porque somos de Hackney. Es decir, todo lo simbólico de la masculinidad funciona desde hace siglos de la misma forma. Entonces, el hecho de que la escuela lo vean ahora, bueno, ahora, desde hace 15 años, 20 años, que es cuando está ocurriendo la caída masiva de las notas, de los resultados escolares académicos, sobre todo, se va incrementando. No es que se vaya reduciendo, es que se va incrementando. Y os estoy diciendo que el 95 ya apareció en Europa como el gran problema. Y como el gran problema no solo por las notas, sino como identidades realmente de fracaso vital. No de fracaso escolar, sino de fracaso vital. Que eso es muy grande porque, bueno, volvemos a lo mismo. Las cárceles mayoritariamente están llenas de hombres. Las agresiones más grandes no es hombres contra mujeres, sino hombres entre sí. La violencia cada vez se ejerce más. Y ahora la prostitución. Me contaba este, y os lo digo porque todas somos adultas aquí, y me decía que están teniendo los psicólogos que tratan a gente joven problemas enormes de incapacidad sexual total, porque tienen que hacer el amor o tienen que hacer el acto sexual con la pantalla del ordenador delante. Si no, ni se les sube ni se les baja. Esto ayer, me decía este, tienen que hacer el acto sexual con una pantalla que es lo que les pone, que es lo que ven todos los días la pornografía. Es decir, es bastante grande. Y yo en el ayuntamiento donde estoy, yo soy de Castellefels, de un pueblo relativamente pequeño, tiene 60.000, 70.000. Soy voluntaria en el ayuntamiento, como les he dicho que les pude ayudar en cosas de educación, y estoy atendiendo unos cursos de sexualidad con tercero de la ESO. Y uno de los ejercicios que hacen las dos señoras que llevan el taller es decir términos relacionados con sexo. Os juro que más del 50% no sé qué es, y es porque es pornografía. No es pene, ni relación, ni penetración, ni amor, ni besos, no, no. Algo como espaguetis, como yo qué sé, o sea, cosas que no, es que tendrá que ver una cosa con la otra. Es decir, esto hay que educarlo. Es que no tenemos otro remedio. Y esto es urgente, porque es que está, no es que vaya a estar, es que está. Bueno, tiempo para una última... Y chicos, atender a los chicos que están en peligro. Os lo digo muy en serio. Venga, una última pregunta, comentario... Sí, que tenemos dos minutos. ...o lo que queráis, venga, antes de seguir con Maribel. Si alguien quiere, ¿eh? ¿Alguna mano por ahí? No, se lo saben todos ya. Sí, mira, Maribel mismo. Al hilo de lo que acabáis de estar comentando, hay a nivel internacional una red que se llama Menengage, que realmente trabaja todo este tema de cómo la construcción de sexo género y el sistema sexo género afecta a los hombres, a los niños, a los jóvenes y a los hombres. Entonces, yo creo que ahí sí que se pueden ver experiencias interesantes que se están llevando a cabo en esa línea de ver cómo afrontar esas consecuencias negativas que tiene la construcción sexo género, el sistema sexo género en los varones, en los hombres. Entonces, bueno, era solamente como información. ¿Cómo se llama? Menengage, en inglés. Comprometiendo a los hombres. Bueno, engage. Men. Ah, men. Men, men, men. Men. Engage. 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 Eso es. Eso es. Hay una, hay una, un trabajo. Y bueno, luego está dentro de Macunde, pues el tema de Gisondus, ¿no? Que hay todavía también un trabajo que se está haciendo. Y a nivel de investigación, yo creo que en Inglaterra también hay bastante en esta línea. Entonces, pero bueno, yo ahí es para bucear y ver qué cosas se pueden estar haciendo. Investigaciones que pueden igual ayudar y aprofundizar más en este tema, que yo creo que es bastante complejo. Complejo e importante. Nada, simplemente era un añadido. Gracias. Gracias, Maribel. El Instituto Asturiano, desde hace cuatro o cinco años, ha hecho un programa para la ESO, que está muy bien, que se llama Ogros y Princesas. Está en la red. Ni ogros ni princesas. Mira tú. No es mal que tengo aquí a mi amigo zozando. Ni ogros ni princesas. Y está muy bien porque además hay cantidad de ejercicios, que te apoyan y lo puedes pasar a primaria y a más secundaria. Porque realmente hay muchísimos. Ni ogros ni princesas. Bueno, pues ha sido un placer de nuevo. Y yo vuelvo cuando me inviten. Fernando. Gracias. Gracias. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.